Estamos en Sierra Pailemán entregando leña fraccionada a diferentes familias de la región antes de que llegue la época invernal. Sabemos que los meses de mayo, junio, julio y parte de agosto son los meses con una inclemencia climática muy fuerte en la región así que estamos contentos con el lanzamiento del Plan Calor Leña. El Plan Calor llega a la región sur y también a la zona andina y eso nos permite asistir a muchas más familias que no tienen gas natural para evitar que en la época de invierno pasen frío en sus hogares. La ayuda del Plan Calor Leña es muy beneficiada para la zona porque la gente en algunos casos tiene que salir a comprar y de esa manera puede calefaccionarse y esta es una gran ayuda cuando llega el Plan Calor a la zona. Recibimos hoy 25.000 kilos de leña, es un equipo completo y bueno, vendrá un refuerzo en unos días más para completar toda la temporada del Plan Calor.